Bueno, unidades, ¿en qué se dividen las unidades? En el sistema decimal Una unidad se puede dividir en un sistema decimal en 10 partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 A cada una de estas partes se la llama décima De modo que si este es el 0, este es el 0,1, este es el 0,2, 0,3, 0,4, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 y 1 Estas son las décimas A su vez, cada décima se puede dividir, por ejemplo esta, en 10 partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Si este es el 0,4 y este es el 0,5 Este sería el 0,41, 0,42, 0,43, 0,44, 0,45, 0,46, 0,47, 0,48, 0,49, 0,50 Que es lo mismo que 0,5 Estos son centésimas Se dividen en 100 partes Entonces, una unidad tiene 10 décimas Y cada décima tiene 10 centésimas Con lo cual, una unidad tiene 100 centésimas ¿Vale? Lo mismo, décimas, centésimas de segundo y milésimas de segundo No lo sé No lo sé Ahora te lo digo cuando vea el reloj Ana, hola A su vez, cada centésima se puede dividir en 10 partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Esto sería el 0,46, esto el 0,47 y esto sería 0,461 0,463, 0,464, 165, 466, 467, 468, 469 y 0,47 Y esto se llaman milésimas Y una unidad tiene mil milésimas Ahora Yo podría seguir así hasta el infinito ¿Vale? Luego serían 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas, etc. En un número decimal como este 3,468 El 3 son las unidades El 4 las décimas El 6 las centésimas Y el 8 las milésimas Pregunta ¿Qué? Me haces que si tu programa me falta una cosa ¿Cómo? Que me falta una cosa para completar el programa ¿El qué? ¿Qué he puesto en el caso de switch? O sea, caso, cuatro casos Pero no sé cómo pone el cuadrante en sí Wait a mini Wait a moment Preguntas sobre esto ¿Por qué se volía rojo? Que lo podía coger el de cualquier parte Sí Esta se podría haber dividido en 10 Y luego cada una en 10 Se dicen O sea, de cada décima de segundo Que son supuestamente estas Las de abajo, pero No, de cada recta no se coge 10 La recta se puede dividir en 10 partes Tú tienes infinitos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y así hasta el infinito Puedes coger del 3 al 4 Y dividirlo en 10 partes ¿Vale? 3 al 4 3,1 3,2 3,3 3,4 Esto lo puedes volver a dividir en 10 partes Sería 3,41 Digo 3,40 Al 3,50 Y tendría Y tendría 3,41 42 43 44 45 Y 46 Y luego del 3,46 Al 3,47 Lo puedes volver a dividir en 10 partes Y te queda 3,46 Al 3,47 1,2 1,2 3,4 5,6 7,8 Este sería el 3,468 Estaría más o menos aquí ¿Vale? 1,2 4,5 7,8 7,8 8,9 9,9 9,9 9,9 11,9